Hola. Extrañábamos mucho a Orhan y a Ira. Tuvimos un momento muy difícil en la segunda temporada por culpa de Neva y a Fife. Orhan e Ira se casaron muy tarde. Neva permaneció en la serie durante mucho tiempo. No se reveló nada del mal cometido por Neva. Ahora estamos esperando ansiosamente la tercera temporada. Les diré lo que pasará en la temporada 3. Les pido que le den me gusta a mi video de Orhan y Ira y dejen un corazón en los comentarios. En la próxima temporada, a Fife impedirá la comunicación entre Ira y Orhan. A Fife esconderá a Ira en una casa bajo su control, lejos de casa. A Fife echará a Musa y Sepket de la casa. Orhan no podrá tener noticias de Ira y nombrará a Salih. Pero a Fife también impedirá a Salih. Ira tendrá que ir a Francia y dar a luz allí. Orhan saldrá de prisión después de muchos años y encontrará a Ira en Francia. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de mis nuevos videos.